La iniciativa del teatro me pareció muy buena, es muy positivo para nuestra región poder ver que el reciclaje también nos beneficia, yo sé que se busca principalmente el apoyo al medio ambiente, pero la gente necesita estas cositas, estos pequeños regalos para estimularse y así vamos tomando conciencia de cómo cuidar nuestro planeta. Me parece genial que TRM se haya sumado a esta iniciativa y me motivé principalmente por eso, a mí siempre me ha gustado cuidar el planeta, no le hago tanto empeño, pero hay que ponerse las pilas y yo creo que todos juntos lo podemos mejorar. ¡Gracias!